Atención, portense bien porque llegó el comando, poniendo el orden. Saludos, ¿cuánto te cobran? No, no, gracias, doy para mis parientes. Hola, ¿y tú? Aquí, aburrida, que cumpla yo y no tengo nada que hacer. ¿Y cuánto tú cobras? Bueno, depende de lo que tú quieras. ¿Completo? Bueno, completo son mil pesos. ¿Mil pesos? ¿Y es para que salga? No, pues está bien, te lo voy a dejar en 500. ¿Hoy, 500? Venga la bondada, salga el vehículo. Venga acá usted joven. Usted no sabe que está prohibido lo que usted está haciendo aquí en la calle. Es prima suya. Varte el respeto, ¿eh? ¿Cómo usted se pone en la calle y está con esa vaca puntería? ¿Viste incitando? ¿Usted está armado? No, señor. ¿Usted no está armado? No, señor. Vamos a darle una chequeadita. ¿Qué es esto? ¿Droga? No, comándose una pastillita para ayudarme. ¿Las de ayudarse no son azules? No, comándose mejor que la azule. Con esa yo la pongo a volar. No me diga. Sí, señor. Eso hay que incautarlo. Usted está en una situación... ¿Usted me entiende? Usted tiene su familia, ¿verdad? Sí, señor. ¿Eh? Usted me manda el teléfono de su esposa. No. Que voy a llamar a su casa. Para decirle a la vagabundería cuando está haciendo en la calle. Comando, ¿cómo está? Usted se calla la boca. Cuál es el respeto, ¿eh? Yo la voy a llamar para que sepa en la vagabundería que es que usted está metido. Comando, no me haga esa maldad, amigo. Yo soy un hombre casado. Ah, si usted es un hombre casado, ¿por qué no lo pensó a tiempo, verdad? Como familia, comando. ¿Familia? Yo sí sé. ¿A qué se dedica usted? Yo soy agrimensor, señor. Agrimensor y quería medirle a ella, ¿verdad? ¿Usted cree que yo soy pendejo? Dígame el teléfono de su casa. Mire, el número ahí, comandante. Mire, llame a ese número. Usted va a ver. Ayúdeme ahí, comandante. Mire, yo no voy a llamar a su esposa porque realmente no tengo minutos. Pero, mi hijo, no te pongas eso, ¿te entiendes? Ya tú sabes, cuídate por ahí. Gracias, comando. Sí, vaya con Dios. Ah, mire, déjame la agüita aquí esa. A la calor. Gracias. Cuídense. Gracias. Bueno, comando, gracias. Yo también me voy. Un momentito, joven. ¿Cómo que gracias? ¿Hasta cuándo que usted va a tener esta vagabundería? Pero, comando, yo no estoy haciendo nada. No, usted no está haciendo nada, ¿verdad? No. No, porque ahora el prostituto soy yo, ¿verdad? No, no, no. Le falta respeto. No, yo le falta todo respeto. ¿Por qué usted no se dedica a trabajar? Yo trabajo, comando. ¿Y dónde tú trabajas? En mi propia empresa. Oh, entonces usted trabaja en su propia empresa, ¿eh? Sí, comando. Ah, pero mire. ¿Y cuánto usted le va a quitar ese pobre y feliz señor? Yo le voy a ser sincera. ¿Sí? Yo le iba a quitar 500, pero si él pedía rebaja, yo estoy en 200. ¿En 200? Pues, mire, denme empleo en esa empresa. Bueno, mire los numeritos, a ver. ¿Es verdad? ¿200? Ajá, 200. Ah, pues vamos a ir a mi casa para que hablemos. ¿Qué ganga por 200 pesos? Es más, me voy a dar la pastillita del señor. Y si es verdad que esto es duro, que le ponga ala a su empresa porque la voy a poner a volar. El comando es de guerra y le gusta patrullar. Y se la busca aquí, se la busca allá. Él se sabe cuidar. Si para un ciudadano, él siempre le ve problemas. Si para un ciudadano lo quiere más.